Música Somos una generación de vida Preparamos a comenzar Por la tierra y nación llevando Un mensaje de paz Somos una generación de paz Y cada sol de amor De vida, paz y lograr Una revolución de amor De salvación, libertad Revolución, revolución De amor, salvación Libertad, revolución Revolución, revolución De amor, salvación Libertad, revolución Revolución, revolución De amor, salvación Libertad Y cada un grito de jubilón Somos una generación de vida Preparamos a comenzar Toda tierra y razón llevamos a unizar con paz Somos una generación de un padre Decado solo de amor, de vida, para así lograr Una revolución de amor, salvación, libertad Revolución, revolución de amor, salvación, libertad Revolución, revolución de amor, salvación, libertad Revolución, revolución de amor, salvación, libertad Hace dos mil años atrás Vino un hombre Hablar de cosas y de palabras Que nadie nunca había escuchado Para hacer una revolución Hace dos mil años atrás Ese hombre Vino para morir por ti y por mí Es una cruz Ese hombre es una revolución Hace dos mil años atrás Ese hombre Se despojó de sí mismo Siendo un rey Para morir sobre un madero Y derramar esa sangre preciosa por ti Y por mí Hace dos mil años atrás Ese hombre habló Que buscaba Adonadores en espíritu y en verdad Aquí está, un grito de júbila Él busca Adonadores en espíritu y en verdad Para hacer Una revolución Una revolución De libertad De emoción De amor De salvación De libertad De emoción De amor De salvación De libertad De emoción De amor De salvación De libertad ¡Grito de jubilo!